que descanse en paz gloria sabla ya de asfura madre del edil capitalino nazri asfura quien murió por problemas respiratorios y a quien hoy se le ha dado cristiana sepultura a la edad de 86 años desde la madrugada el cuerpo fue trasladado a la funeraria maría auxiliadora donde familiares amigos y funcionarios llegaron a dar el último adiós posteriormente se realizó una misa de cuerpo presente en la basílica menor de suyapa realizando su entierro en horas de la tarde en jardines de paz suyapa así es ayer ayer teníamos el ataúd alrededor de las tres de la mañana y estamos aquí para darle esa cristiana sepultura pero nos sentimos tristes porque se nos van físicamente pero sentimos debemos de sentirnos alegre con gozo porque están con dios en una vida en una en una un amor en un mundo totalmente distinto al que vivimos y me siento con mucho con mucho confort tranquilidad de mi corazón que está con su papá con su mamá con mi papá entonces eso es una manera bien linda de poder ver las cosas entre las visitas se destaca la del presidente de la república juan orlando hernández y manifestó que es la ley de la vida e hizo el llamado a querer a los padres y a pasar tiempo en familia en efecto venimos con ana a saludar a tito a su esposa su familia a prestarle pues nuestro respeto a ellos a su madre y desde luego a darle el pésame es un paso que que siempre llega nunca nunca se sabe cuándo va a llegar normalmente pero pero hacia la vida y que dios la tenga a su lado pero bueno en estos momentos uno debe recordar que eso es parte de la vida y por eso también hay que vivir la vida como dicen intensamente y querer a su madre y a su padre a estar de cerca con la familia lo más que pueda buenos días nuestra solidaridad para tito para su esposa licet para sus hermanas para toda su familia en un momento difícil como el que están viviendo pues con mucha con mucha fortaleza él una familia de muchos valores cristianos así que nuestra mayor solidaridad para ellos ministros mostraron su aprecio hacia el edil capitalino asistiendo a las honras fúnebres de su madre y mostrando sus condolencias estamos acompañando a tito en las honras fúnebres de su madre y estamos en realidad congojados y acompañándolos en su dolor la familia toda la familia afuras habla y pues a tito que lo queremos verdad que trabajamos juntos con todos los alcaldes con él alrededor de todo lo que hacemos y sabemos del corazón que tiene lo extraordinario hijo que él fue sus correligionarios destacaron las cualidades de la madre del alcalde así como su capacidad y sabiduría para formar a un buen hombre estamos acongojados sobre todo sabiendo que así ha ido una gran mujer una mujer ejemplo una mujer madre una mujer ejemplar una mujer que ha podido forjar a un hombre líder como el alcalde de tebucía al pordeón por su parte de las rías fura agradeció las muestras de cariño de todas aquellas personas que se hicieron presentes en el funeral de su madre así es agradeciéndole a él al presidente del congreso a ministros a todo el mundo no quiero dejar a nadie por fuera ese ese gran esfuerzo que han hecho por estar aquí esa demostración de cariño y igualmente se los devuelvo y se los devuelvo con mi corazón agradecerles todo lo que han hecho de esa manera para hsth noticias con imágenes de manuel rojas les informó nirvana velásquez no